GANAS DE VOMITAR Cristina Pérez Uno podía esperar que D'Artes negara la acusación pero no que tomara el relato de la mujer que lo denuncia para darlo vuelta y responsabilizarla a ella que era menor. En día en menor siempre el responsable es el mayor. ¿Cómo entonces no dio aviso del episodio o los otros mayores? Loli Esposito, Dios mío. Fuerza, chicas, fuerza. Maika Migorena, el lenguaje no verbal lo dice todo. Mentís, estás muerto, sí, cárcel ya, Muriel Santa Ana, ya sabemos por dónde va tu verdad. Apuntas a la víctima, tocas a Telma, tocas a todas. Ángel de Brito, no le creo a Roba Darces Juan 1 Vos. Catherine Fulip, yo te creo a ti y soy Thelma Ferdin como si una de mis hijos me cantara una atrocidad semejante, te abrazo. Florencia Torrent, así terminó el silencio, porque gracias el relato de Connie Ansaldi, suponete que en tu cabeza delirante ella se metió en tu cuarto ITF o RZ o Igual tenía 16 años y Vos 45. No a lugar. Y dijo eso no más. Increíble. Ahora, reconoce el hecho. Está al horno. Sofía Mackay, de manual la declaración. Típico dar vueltas las cosas. Carla Peterson, iremos a la justicia. Hoy no se presentó en tribunales. Asco. Cerdo. Sorete. Hijo de la mierda.